Era roja en alto, aquí está la salida rápidamente, Latin Quality, Rayo McQueen demuestra velocidad por dentro Balboa, después Artigüey último sacan desde la lucha por la punta, fuera está Latin Quality, segundo está Rayo McQueen en el tercer puesto Balboa, de cuarto está corriendo Artigüey, último está sacan desde 850 de camino, Latin Quality, medio cuerpo de Balboa en el tercero Rayo McQueen, afuera Artigüey, último sacan desde 800 metros de camino Latin Quality, Rayo McQueen repite afuera, también Artigüey entrando a los 625 ahí está Balboa Artigüey y dentro está Rayo McQueen en el cuarto lugar va quedándose Latin Quality, ahí está siempre luchando la punta Artigüey afuera Artigüey adentro está cortando siempre Latin Quality, adentro va cortando sacan desde, estamos en la recta Artigüey y se presenta por dentro siempre Latin Quality sacan desde afuera Artigüey en el comando, segundo Latin Quality, tercero Rayo McQueen a 150 por delante Artigüey, segundo va quedando Latin Quality, Artigüey victorioso Latin Quality, segundo después Rayo McQueen atrás Balboa y último sacan desde primer compromiso de la cartilla local el favorito Artigüey logró la victoria